Peluche Caligar informa. Ya, supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se acabó y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame, y deja hablar mal de mí, ya no sabes perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí, ya supérame, que no tarda estar sin mí. ¡Y por la Grupo Firme! ¡Saludos a todos los peluches en el estuche! Hola, ¿qué tal? Somos los presidentes del Peluche Caligari, Gabo Montiel. Alex Montiel, y es para nosotros un gusto y un honor decirles que el Peluche Caligari crece en su familia. Así es, porque tenemos un nuevo patrocinador, lo conocemos desde hace tiempo, y seguramente ustedes también lo conocen perfecto. Así es, con ustedes, Grupo Firme. Sí, Edwin Kass y todo un music VIP se une a la familia del Peluche Caligari, estará en el jersey, en los nuevos jerseys del Peluche, y vamos a ir con todo en este split para ser campeones. Vamos, Peluche Caligari, tú eres la alegría de mi corazón.